¡Suscríbete al canal! ¡No se traba el juego! ¡No se traba el juego! ¡Ay, por fin! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Espérate ¿Es posible? ¿Es en serio? ¡Amigo! Vale, no voy a ir a nada Vamos a tomar con mucha calma, a ver, salto ¡Tanquilo! ¡Tanquilo! ¡Mate en bloque! ¡Qué bueno! ¡Ok! ¡Ese era el tercero! ¡Ese aquí! Entonces, ¿es Pew? No, no, fue mi tercero, fue mi cuarto No, 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 no Ok No proced... Ok Y la única que me dejas es para matarme y no me queda otra Yo sí me la única que me dejas es para matarme y no me queda otra Yo sí me la única que me dejas es para matarme en el juego Ok Ok, me estoy estresando Vale ¿Pew? 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 La no me mata, cojo acá Es que cae muy rápido ¡No! ¡Buena! Y aquí sale un palito amarillo Y ese palito amarillo Lo tengo que usar para apoyar ¿Pero cómo me mata así, Pew? Luego no tenía que pisarlo Ok Vale Tew 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 Espérate Tew Acá creo, amigo, a ver, vamos Acá, acá Acá Tew 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 Vamos, vamos, por favor ¿Por qué no se caen? ¿Pero por qué no se caen? ¿Pero por qué no se caen? Yo también me caí mi nombre como 3 veces en el año, así que te entiendo, tranquilo Qué asco de produce, en serio ¿qué? ¿Viste? Es que salgo en el mismo bloque Y cuando me paro ahí, ahí se aparecen ya no ojajajaja lo porquí no entiendo como esto con esto amigo no entiendo qué pasa y si intento saltar sin pisar la vara armar en la vez no le he intentado hagámoslo vale aquí sale el palo y aquí pero amigo amigo es que momentos más tristes de la niña eso uy casi me mata el pescado lo pasé, lo pasé, lo pasé, lo pasé lo pasé, eso qué es no 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 noooo se estrababa el juego, no se estrababa el juego por oprimir esas cosas no 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 hay que ser desgraciado se me trabo el juego no por primer esa bobada se me trabo el fuego por favor que no se vaya a borrar por favor que no se haya borrado por favor que no se haya borrado por favor que no se haya borrado por favor por favor por favor no se te crasheo no creo que el juego tiene eso programado a lo primero esa pelota se daña no eso genial lo pasen ok no pensé uy pensé no me la creo soy un asco no 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 ya por fin ya no más ok simplemente los artes sólo tengo que saltar al este de arriba otra vez el berraco hongo es en serio qué pero como me lo paso entonces como me lo paso entonces me entro acá entro acá y me muero entro ahí me salió un pescado o te compran es práctico creo que salte pescado no es que no es posible pasarse qué onda como lo paso pescado ok ya entra entra ay por fin qué es esto qué es esto qué es esto espérate vale segundo nivel que tengo más razones para eliminar a ser vivo pues la única es la mala aquí hay un bloque claro que hay un ¿qué? no no no! no 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 mas... ah uh me salvé ¡Listo! Me voy a lanzar. Voy a me estresar. Concentración. ¡Honguito! ¿Qué? Ok, el hongo es malo. No lo voy a agarrar. Vale, el hongo es malo. No lo voy a agarrar. Vale, el hongo es malo. El tercer bloque es malo. ¡Ay! ¿Es en serio? De nuevo. ¡Vamos! 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 Ok. Aquí sale el tipo ese feo. ¡Ah! Me vi el video de Frenafle. Ahí salía otro. ¡Tío! ¡Ay no! ¡Es que no se puede pasar! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? No quiero jugar más de esta cosa. Ya no quiero jugar más de esto. Ya no me quiero jugar más de esto. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!